Este barrio es mi barrio querido, barrio viejo al que yo nunca olvido, porque aquí fue donde yo nací y crecí. Y entre abrojos mis primeros pasos, saboreé mis primeros fracasos y buscando fortuna me fui. Con la diosa fortuna buscada, fue una lucha muy dura y pesada, y al final cuando la conseguí, entendí. Que traía la pobreza en el alma, que mi vida no había. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.